¡Largaron el premio Stormy Empirica! Darán en lucha los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista del competidor número 7, estira cuerpo de ventaja sobre el 6. Ganando terreno por ente número 1 en la cuarta ubicación, viene ganando terreno en busca de los puestos de un gol, el 2. Más abierto viene corriendo el 8, este viene precediendo el 5, los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1000 metros. Va a haber lucha en la delantera, viene dominando la carrera abierto el 6, saca el pescueso de ventaja sobre el 7, a dos largos de este vienen corriendo el 1 y el 2. Más atrás se viene desempeñando el 8, a varios cuerpos vienen corriendo el 5 y el 4. Más atrás el 4 a los competidores en los 700 metros, no hay variantes, va a haber lucha en la delantera. Por ente 7 abierto el 6, en la tercera ubicación el 2, por ente el 1, desde el fondo del 8 los competidores en los 600 metros hicieron el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, por dentro el 7, pequeña ventaja sobre el 6, gana terreno decididamente, busca la vanguardia por ente el 1, desde el fondo viene corriendo el 2 y el 8. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco con lucha en la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 7 abierto el 6 que va resueltamente, busca la vanguardia, descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco. Y pasa a comandar la carrera el 6, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 7, a varios cuerpos viene corriendo el 8, último 100 metros para el disco. Corre fácil, el 6, pocos metros para el disco, 6 por el 6 con clara ventaja en la segunda ubicación el 7, más atrás el 8, el 5, el 2, el 1 y cruzaron el disco.